No pena porque tengo, tengo de una camisita, de una camisita La simoncita, y en última, la simoncita La simoncita, y en última, la simoncita La simoncita, y en última, la simoncita Tú dices que no me quieres, porque por mi condición es que a ti Y en Madrid murió el ronero Y en Sevilla, Margarito Y hasta la bella de la reina Me juntó a la joven Y en Madrid murió el ronero de la granada Y allá arribita en el cerro Y allá en Madrid murió el ronero de sol Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Y allá en Madrid murió el ronero de la granada Gracias.